Jerka Games Buena onda, me dijo, che, tenes que volver al pasado, anda a la atlantia Pero bueno, mejor si no estamos ahí que... El pasado era horroroso, boludo Horrible el pasado, boludo Era muy, muy difícil, boludo Innecesario, muy difícil e innecesario Estoy como más polonga, ¿no? Como que... Bueno, más o menos Pero como que... Mato los enemigos con un golpe, voy y... Hago el dash así, no me jode nadie Baja... Baja a las profundidades sin problema Ay, cuanto azul Lo que si no me cambio de nivel, ¿sigo estando en Dark Water? Eso es lo que no se Pero raro, ¿eh? Encima acá me resuena Haber estado En los comienzos del juego Puede ser que tengamos que volver a ver el asterite, pero de... Del presente, ¿no? Porque me suena... Haber estado... No, no... Ay, no... Aguas profundas Me llamaba aguas negras Aguas oscuras Puede ser que llame aguas profundas porque estamos en ese mismo lugar, ¿no? Bueno, vamos Me suena... Me suena... Es que me suena... A ver... Me parece una locura, no lo que estoy diciendo Porque si... Como te puede sonar... Algo... Son todos los niveles... Agua y nada... Pero me suena... Haber estado... Por esta forma de bajar... Por estos pinches ahí... Y no sé si es... El nivel... En el que encontramos al asterite... Tendría lógica... Porque... Volver a ver al asterite... Después de haber ido al pasado... Porque nos mandó él... Y hablar con el asterite del presente... Decirle... Vimos a tu... A tu pasado... Y... Y era un hijo de puta... Le tenia que pegar un tres golpe... Para que... Para que se ponga un poco la fila... Entonces... Puede ser... Y tendría lógica... ¿Ves? Eso me acuerdo... Que uno era equivocado... Eso... Si... Si... Si es eso... Entonces si... Vamos a tener que volver a ver al asterite... Ah... Esto me llena en la vida... Si... Si me resuena eso... Yo lo hice... Si... Ahora tiene que haber oxígeno, ¿no? Viste... Yo estaba... Estaba seguro... O sea... Me resonaba... Ah... Como que le di la bola esa que le faltaba... ¿No? Como que se la saqué al pasado... Ahora estoy completo de nuevo... Con todo mi poder... Gracias, Eko... ¿Ves? Volvió al pasado... Le saqué la bola esa... Y se la di al del presente... No sé por qué él del pasado me pegaba... Ahora te ayudaré... Y te daré... Nuevos poderes... Menos mal que nos fuimos del pasado Porque era horrible Usa la máquina del tiempo Atlante Para nadar Atrás en el tiempo A la hora de la tormenta Ah Serás llevado con tu manada Verás al enemigo No visto ¿Está por terminar entonces? Ojo Usa este canto Para volver a tu bahía Hogar justo antes de la tormenta Claro En el principio del juego ¿No? Con tus nuevos poderes Quizás salvarás a tu manada Muy interesante No tengo oxígeno ¿Me estoy muriendo? O soy Ya no tengo que respirar más Usa reloj por el ADN Bueno Supongo que me tendré que Ah Es verdad que la otra vez Hicimos así Y terminó el nivel acá Hicimos lo mismo Ciudad eterna Tenemos que volver a la Atlántida Supongo yo A volver a la máquina del tiempo Pero en vez de volver Estar al pasado Volver Mira no necesito oxígeno Es más Mira que parte es Es la que tuve que hacer trampa Porque pasar por ahí Es imposible Olvidate Voy a hacer lo mismo que antes Porque no se puede Decí que me acordé Que es a ese lugar Y ahora me parece Que es entrando por acá ¿No? Si no es imposible Olvidate Imposible Y acá está la máquina del tiempo Y ahora voy a volver Eh Qué bueno que está esto Voy a volver Pero No tan atrás Voy a volver A ese momento exacto En el que me chupetieron a la mano O sea Al principio del juego Y no necesito oxígeno Boludo Qué bueno Eso me saca un montón de problemas Va De sensaciones De incomodidad No tenía oxígeno Boludo ¿Ves? Acá están todos los guachos ¿Yo cuál soy? Ah Guachines Escúchenme Que se va a pudrir todo No Salten No hagan nada Ah Quería leerlo Pero Mi ansiedad De ¿Cuán alto puedes volar? Supongo que esto Esto me dirían Lo mismo antes Las marcas de tu cabeza Parecen estrellas En el cielo ¿Ves? Este es El principio del juego ¿Por qué? Supongo Tendré que Tanto Azul A ver Tendré que Hacer lo mismo De la chupeteada marina Que hicimos al principio Para que Pase lo mismo Pero esta vez Dominar Al poder ¿Habrá que hacer eso? ¿Habrá que me dices? Las marcas de tu cabeza A volver Voy a saltar Y ver que pasa ¿Viste? Pero ahora va a pasar algo Me lleva a mí Antes no me llevaba a mí Uh Pinto alienígena ¿Ves? Ay Esperá Esto Algo así Pero yo recuerdo así Pero en el 2 En el 2 hay algo más Flashero Voy a grabar Ah, música Música medio hindú ¿No? Ay, me tocan esas cosas Bueno, como que es un nivel Que avanza O sea, que me parece Lo que voy a tener que hacer es Tener cuidado No No quemarme Con esas cosas Y luego Estoy como subiendo Por un tubo Fijate que alrededor Está el espacio Hay algo que me cura ¿No? Ah, me curo solo Boludo O sea, te hacen mierda Pero te podés curar O sea, te curás con el tiempo El tubo Se llama Más justo Dije Que es como un tubo Tampoco era mucha ciencia Pero claro Es como un tubo Que se ve que por acá Chupeteaban a A los otros animales Estamos yendo a la nave Parece ser ¿No? Loco, ¿no? El Flash Como terminó todo esto Pero me gustó La historia está buena Parece una Parece una Fumada Es una fumada Y las Pero la historia está buena Lo que estoy viendo Es que no tenemos El Dash Solamente tenemos El movimiento Con la C Ay Ah Encima te pegan Tres veces y te matan Boludo No Ah Soy un porto Claro Ahora tengo magia Poderosa No puedo matar Con esta mierda Boludo Bueno, bueno, bueno Ya está entendido Ya no me parecía Digo Si no se puede pasar Por ahí ¿Qué carajo hablo? Ahora estoy Repodorondo Es más Me curo solo Me curo solo Conchudo Bueno, me curo solo Porque estoy con la magia Que me dio el asterite Entonces estoy más Más cheto Que nunca Pero Pero igual Es muy difícil Por esto El chima se puso Cada vez más rápido Ay, no, no Los palos Son una buena Que no parezca Cuidado 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 No, paré Me está mareando Un poco Se va subiendo Cada vez más rápido Espera, espera Voy a ir grabando Porque no, no En serio Cosa que me está Mareando un poco Y encima No entiendo un carajo ¿Ves? ¿Ves? No, menos Te digo que llegar hasta acá En el SEGA Saben que tenés password Y lo único que tenés que hacer Es repetir el nivel Cuastantemente Porque los password Te dejan en el principio De cada nivel Pero Pero Te digo que no No, no es nada fácil Creo que por acá Pero no sé Estoy subiendo demasiado rápido Y no sé ni dónde carajo estoy Mientras que me pegue uno Cada tanto No pasa nada Este modo te pegan Tres seguidas Y Que me marea Claro ¿Sabes lo largo que es? ¿Por qué largo? ¿No? Ya no sé Si está bugeado Porque es como Que está haciendo un bucle No Menos mal Que no se bugeó Bienvenido a la máquina Con ese nombre La que me esperaba ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Los marcianos, boludo Bueno, pero Por lo menos ahora Le puedo pegar con esto ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, no, no Esto va a estar Periagudo ¿Sabes? Encima, ¿sabes que va a ser el problema? Es lo que digo siempre Yo no puedo controlar La velocidad del nivel Porque Es esto El nivel avanza solo Entonces tenés que Esperar A que te diga por dónde ir Y No pifiarle Al camino correcto Por eso La mástica de la emulación Nos va a ir ayudando En este camino Largo Y lo que parece ser Uy, te tocan y te matan No, boludo ¿Dónde está la magia Que me dio el asterite, boludo? ¿Estáte de joder, boludo? Si me tocan y me matan, boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encima está todo medio... No, 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 no... No, no, no está normal No está bien, boludo Que te toquen y te saquen tanta vida Está bien que te recuperás Pero te tocan tres veces Moriste, boludo Lo bueno Es que les estoy ahorrando Un problema a ustedes Si alguno se había dignado A decir Voy a pasarme el eco de dolphin Si les estoy ahorrando Un problema Porque es un problema Te lo digo en serio Esa es la música, ¿eh? ¿Por ahí? No Encima te pasa eso Y te quieres morir Tenés que empezar todo de vuelta, boludo ¿Entienden eso? Tenés que empezar todo de vuelta Eso Lo comprenden Yo creo No creo que nadie lo haya pasado De chico de dolphin O sea Decir nadie Es decir Un porcentaje muy bajo Decir nadie Es una tontería, ¿no? Porque siempre hay alguien Que lo pasa Es más La gente que lo sube a youtube No creo que use save state O sí No lo sé Creo que no Pero como digo Si lo pasaron Debe ser un porcentaje Muy pequeño Que lo pasó Porque La dificultad Bueno Mira Si no te trabajas así Te querés matar Más o menos O sea La dificultad Si es difícil Voy a intentar preguntarte Donde aparecen los enemigos Ese fondo verde No me afecta tanto Como El fondo Del mar Tan profundo O sea Si Me hace mal Porque es como algo Ay no sé No sé por dónde No Por este no es No grabé O sea O sea grabé Pero hace bastante Bueno Acá En lugar donde tomar la decisión Grabo Porque ya sé que la derecha Es el camino correcto Tiene que haberse llorado Hay que ver Que no hayan hecho esto Tan largo Al pedo Porque claro Porque claro Como digo Es un nivel En el cual Vos no elegís El tiempo Que va a tardar Es tarda Lo que el programador Haya dicho Esto es así Entonces te tenés que aguantar Hasta que el chabón diga Se terminó Y llegues hasta el boss Porque probablemente Haya un jefe Bueno acá Probablemente haya un jefe Seguro Ah probablemente no Porque muchas veces He buscado Nunca vi el jefe final Nunca me interesó Saber cómo termina Pero Si he visto Miniaturas O cosas así Que Hay un jefe O un bicho gigante No sé No sé Qué está pasando Bueno Encima te tenés que aprender El patrón del camino Porque te hace Este juego de cámara Que te hace pensar Que tenés que ir por un lado Y tenés que ir por otro Muy hijo de puta Muy hijo de puta No sé por dónde te deje Porque te hace ir por arriba Pero te hace pum Y te baja la cámara Entonces vos decís Dale Mate, mate A alguien ¿Para dónde? ¿Para dónde no? Mirá, ves Te hace volver Muy innecesario Ese movimiento de cámara Muy innecesario O sea Solamente para hacerte perder Y que tengas que hacer Todo el nivelecito de vuelta Y que lo sufras bien Porque está bien Porque está bien Que sea una cosa muy flashera Y eso te lo respeto Me gusta que sean cosas flasheras Que inventen cosas así Pero que sea difícil No Ay, la puta que te parió Lo que estaba diciendo Me gustan las cosas flasheras Pero que sea Difícil, sí Pero no Excesivamente difícil Si pueda pasar Pero bueno Es un juego Es un juego Que está bien Uy, dónde, dónde, dónde Está bien metido en los hip Muy bien metido La dificultad que ejerce Es digna de hip Creo que voy a grabar No sé si estar Por las dudas Grabar en otro slot Y decir que no es más que Menos mal quiero ver Decir que no es más que Que un Que un tipo de enemigo Y no, se le dio por meter Medusas De las cucarachas recién Y nada más que eso Si no En la mierda Para dónde Enunciata Para dónde Decidite, loco Ay No, hasta que te das Wintan Para dónde Para dónde Mirá Mirá la que te hace hacer ¿Y por dónde? Por acá Ahí va Y ahora no sé por dónde Pero bueno Me hace quedar todo Y tampoco es Muy aconsejable Ir grabando Porque Hay veces que te hace ir Por un lado Y decís Uy, fui bien Grabás Y no era el camino correcto No es aconsejable O sea Si Porque si no Hacer todo el nivel Del principio Bien pedo Pero no Entonces no quiero grabar Porque si No sé En algún momento Me hace decir No Acá me parece que sí Ahí No, ves Ahí a la derecha Eso no lo leí Muy difícil Imagínate Hace No sé Hace bastante Que estoy andando Y perdiendo Imagínate Si perdés ahora Ponerle que te aprendiste Re bien el camino Y no Y perdés ahora En el SEA Tienes que pasar Todo de vuelta Todo Todo de vuelta Bueno ¿Te das cuenta De la injusticia De esa? Todo de vuelta Y hace un montón Que estoy andando Cuidado ¿Qué ves acá? Alienígenas Alienígenas Que quieren sacar A la raza De la especie Algumada De la especie Animal De la Planeta Tierra ¿Verdad? Voy a grabar No, no La verdad que creo Que es el juego Que más Save State Estoy usando Porque Es una locura Uy, acá Que esté la división ¿Ves? Que hace decir Por dónde Loco Ahí va Creo que está vivo Tifo de puta Fíjame Tío Ay, no, no Se me trabo Lógicamente Ay, estoy Estoy vivo Esperá Encima de eso Te la dan dos veces O tres Y estás muertísima Y estás muertísima ¿Lo pasé? Uff Esperá, esperá Porque esto me da un poco de miedo También hay mucha oscuridad Voy a grabar ¿Ves? Esto Ay Es re feo Boluda Bienvenido a la máquina Es muy feo No me gusta No quiero No lo quiero Me gusta ese fondo violeta Pero no quiero No quiero pelear contra la máquina Me da miedo Perdés contra el jefe final Y tenés que hacer Todo el nivel de vuelta anterior Este juego Es un hijo de puta No Increíble Encima me topó Una vez Y me mató Esperá Que me da miedo Boludo Ay No Es horrible No la puedo ver Me da mucho miedo Boludo Boludo Tenés que empezar Desde el principio Desde el principio De lo de antes Que es larguísimo Y llegás Y te sople Y te mata No 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 Me da muchísimo miedo Encima Ay Es que es todo Es todo Ay no Este jefe me está matando Es todo Es todo El fondo negro Que me está matando Me está matando Ay Ay El fondo negro Me está matando Y la Y la El enemigo Ese no me está gustando Nada Y por qué No se me regenera La vida Como a estar recién Boludo No me está gustando Nada Quiero que se muera Ya ¿Por qué no se me regenera La vida Como a estar recién Boludo Era lo mejor Que me estaba pasando En el mundo Eso Cuidado Cuidado Esas bolas Me parece que me pegan Me pego Ay Estoy muerto No Estoy muerto No me está gustando No me está gustando Nada Lo estoy sufriendo Te murió No 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 me está gustando Lo estoy haciendo mal Encima de eso No solo No solo te hace empezar Desde la parte anterior Del nivel Todo eso De ese camino Larguísimo Que hicimos recién Sino que Llegás con la vida Con la que te tocaron No No Muy Muy Innecesario Muy Innecesario Totalmente Lo de la vida Me pareció Una estupidez Es que hay cosas Que son estúpidas Y nosotros A veces decimos No Está bien Es un juego viejo La dificultad Eso Eso es de hijo de puta 100% De hijo de puta Porque Que necesidad De hacerme repetir El mundo ese De no dejarme La vida entera Si ya estoy en el jefe Estoy en el jefe Final Da Ay me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Cuidado con vos Guacha ¿Por qué no le puedo pegar más? Soy de madera ¿No? Ah Ah Le dejé la cabeza viva Esto hay que tener cuidado Es de más La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Ay que peor Mira miedo Morita Ay que sacó un ojo Me parece que tengo que pegar los ojos Algo pasó No me pegué No me pegué Cuidado 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 Ay no sé No sé No sé No sé No sé No te voy a pegar Ves que los ojos No me pegué Más No hijo de puta No me asustes Así Bueno Ahí les saqué Los dos ojos De vuelta Pero no sé ¿A dónde hay que pegarle Ahora? Se la ve ahí después de sacarle los ojos. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Que se la muerte! ¡Me remasticó! Le tengo que pegar trompazos en la boca. Pero no todo el tiempo. ¿Ves? No, no, no. Yo aquí le tengo que pegar una. Es que eso que me haya hecho llegar con uno de vida. ¡Alejate! 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 Lo que no entiendo es por qué no me recupero la energía. Antes lo hacía. Acá también lo tenía que hacer. Ahí no le puse. ¡Ay! La abre cada tanto. Ok. Ahí escucha el sonido. Se escucha ese. Tienes que alejar. Es cuando hace la chupeteada cósmica. Espera. Voy a matar esto un poquito. Voy a dejar que se levante. En medio que te persigue. Ahí chupeteo. ¡Ay! Me arriesgué un montón. Espera. 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 ¡No! ¡Ese alguien de donde salió! ¡Ahí está! Le saqué la mandíbula. No. Le volví a crecer. ¿Le escuché otra? ¡Qué chanta! Si la saqué la mandíbula. Cuidado. Cuidado. Tendré que sacar otra. Ahí está. ¿Qué hago, boludo? ¡Me saqué dos veces la mandíbula! Se lo voy a sacar una vez más. Voy a probar con sacárselo una vez más. Capaz es esto lo que hace. Como es un alien tiene dos mandíbulas. Ahí se le saqué de vuelta. ¿Le crece otra? ¿Tres veces hay que hacerlo? Va a hacerlo una vez más. En total no son muchos golpes, pero... ¡Puncha las pelotas! Eso es lo único, boludo. Cuidado. ¡Ahí le piqué! Al orto lo hice. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le creció más! ¡Toma, hijo de pu...! Por favor, boludo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, ahí está. Le saqué la mandíbula. Voy a grabar acá porque ya metí las bolas llenas. Voy a ver si es pegándole ahí, ¿no? No sé, ves que me le meto adentro y me sacó vida en realidad. No le pegué. En un momento me sacó vida. Entonces yo ya no sé. A ver. Ah, es pegarle en cualquier lado parece, ¿no? Pero con mucho cuidado. ¡Ahí está! ¡Es delfín! ¡Es delfín! ¡Gané! ¡Ah! No era que estaba chupando medusas porque... Mirá, están todos mis hermanos. No es que estaba chupando medusas. Es que las estaba escupiendo porque le estaba pegando y sacaba medusas que se había comido. ¡Vamos los delfines, hijos de puta! ¡Qué cosa más enferma, boludo! Bueno, si nos ponemos a avanzar el jefe no era tan difícil. ¡Vamos, vamos! Mirá, mirá. ¡Come! Se come un pecado ahí, porque sí. Nada música, boludo. Parece desfestejo, pero... tenebrosa, ¿no? La música. Tu canto hará eco por el vasto océano. Que haga eco, que haga... Un poco chinche, que haga de todo, boludo. ¡Gracias, eco! De nada. De nada. ¿Qué vas a hablar con todos y cada uno? Cantaremos tu canto siempre. Pues de puta, por lo menos, ¿no? Una estatua de un delfín. ¡Nadame! Nos ha salvado. ¡Eres estupendo! ¡Que un delfín te diga estupendo! ¡Me hace gracia! Y ahora... ¡Saltá! ¡Hacerte una pirueta! ¡No busques a nadie! ¡Estálos ahí! ¿Crees que los vortex fueron destruidos? No creo. Porque hay un juego más. O dos juegos más. De que lo dudo. ¿Cuánto fondo negro vas a poner, boludo? ¡Vamos, la banda! Festejen, festejen, que... Que dentro de nada tenemos que jugar dos. La última pelea. ¿Una más queda? No me digas esto. Ah, no. Pero me pone el nombre del final. E. Anunciata. Me enteré que el E. Anunciata no hizo este solo. Hizo el Vectorman y hizo un par más conocidos, eh. Anunciata ese. No hizo un juego este solo y nada más. No, hizo el Vectorman y un par de juegos más reconocidos. Bueno. Gran arte. Talento. Programadores. Música. Esa es la verdad que compuso buenas canciones. Hay algunas que te metían muy bien. Mirá, Lesslie Nielsen. Tenía tester, prueba. Muchas gracias. De nada. Clay Grossman. Stephen Friedman. Gracias por jugar. Echo, echo, echo. Tres veces. Alto miedo. Y termina como si nada. No te dice ni... Sí, me dijo gracias, pero no te dice más nada, boludo. Qué cosa. Después de tanto sufrimiento que me hagas esto. Y ni siquiera música tiene, boludo. No tiene música. Y se tilda el juego. No puedo hacer nada, boludo. Se tilda el juego. No puedes hacer nada, boludo. Es como si nunca existió. O sea, el mismo creador dijo, cuando no pasa. Que no se puede hacer más nada. Porque el juego no tiene más. Y no quiero que sufra más nadie. No puedes hacer nada, boludo. Muy raro, boludo. Este juego está rarísimo. Se nos fue. El Ego de Dolphin. Sufrible. Sufrible, pero se nos fue. Nada, hay muchas cosas para decir de este juego, ¿no? Hay que hablar mucho. Bueno, mucho en realidad no. Pero se entiende, ¿no? O sea, el juego no está mal. Está bueno. Lo que tiene son los controles muy difíciles. Y para mí están pulidos. Pero es una mecánica nueva que era desconocida en esa época. Porque dense cuenta que siempre era un tipito saltando, dibujando, disparando, peleando. Pero hacer un delfín es meternos en un terreno totalmente desconocido. Y hacer unos controles para un delfín bien debe ser algo difícil. Entonces, yo creo que también los controles están bien pulidos. Porque se maneja muy bien dentro de todo lo que cabe. Pero es algo nuevo, ¿no? Entonces innovaron con algo y salió un producto bueno dentro de todo. El juego podemos decir si es bueno o no. Pero en mecánica jugable, para mí, no es malo. Para mí no es malo. Así que, bueno, esa es mi opinión sobre la mecánica del juego, ¿no? Ahora, sacando de lado esto. El juego es una fraseada constante. Somos un delfín que tenemos que gastar a nuestra manada. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Hablando con un ADN gigante que nos manda 55 millones de años pasados para ver a él mismo. Que nos caga a palo. Sacarle algo y llevárselo de vuelta al del presente. Para que nos dé los poderes y poder pegar contra los golpes. Y la historia está buena si te la cuento así, ¿no? Pero es re flashera. La parte del pasado de la prehistoria fue una verga. Te pegaban por todos lados. Súper injusto. Era una parte donde, si realmente llegabas hasta ahí de chico con el Chega, no querías jugar más. Porque las cucarachas esas que te perseguían. Y te pegaba todo. Todo, todo te pegaba. Y encima que los primeros eran mucho más enrevescados que los del principio. Todo te lastimaba y encima te sacaba muchísima más vida. Muchísima, ¿eh? Y eso era algo asqueroso. No, horrible. En ese momento estaba como diciendo loco que se termine esto porque no lo estoy soportando más. Es una porquería. Pero una vez que lo pasamos, bueno, llegó lo de los alienígenas. Muy loco. La verdad que muy raro, muy raro todo. No estuvo mal el final, pero me pareció totalmente injusto que la batalla final tengas que volver a hacerte todo el nivel pasado. Ese que te iba acompañando la cámara. De una. Está bien que el jefe no era difícil. Una vez que sabías lo que tenías que hacer, lo matás. Porque era una volver si nos podemos pensar. Pero tenés que descubrir qué hacer. Y para descubrir qué hacer tenés que volver a hacer todo el otro nivel. Volver a perder contra el alien. Madre. Volver a hacer todo el otro nivel. Volver a perder contra el alien. Madre. Entonces, boludo. Ese bucle que tenés que repetir por lo menos, si sos un buen jugador, unas 10 veces. Creo que te sacarían las ganas de pasarlo, ¿no? Lo pasás porque decís, ya estoy acá. Pero no, no, no. Se pone frustrante. Se pone frustrante por muchos momentos. Pero bueno. Si te pones a pensar, el jefe final no es difícil. Es cuestión de eso. De buscar qué tenés que hacerlo. Pero igual. Y encima. Que en la pelea contra el jefe llegues con la energía que tenías antes de pasar a la etapa del jefe. Eso también es una garcha. No. No hagas eso. Llename la vida. Dejame tener vida entera para probar las mecánicas del jefe. Si ya me vas a hacer empezar en el nivel pasado. Dejame la vida entera para ver cómo se mueve el jefe. Qué tengo que hacer. Cómo lo mato. O sea. Hay muchas cosas que mejoraría. Tiene muchas cosas que te frustran. Y hace que el juego se vuelva, en vez de una linda experiencia capaz, como tendría que ser. Un poquito que digas. Tiro el cartucho a la reputa madre, la mario. Básicamente para mí es eso. Y bueno. Después ni hablar que mi problema con el fondo del mar me hizo que la experiencia no sea la mejor tampoco. Podría haber sido cualquier otra cosa. Pero el fondo del mar me da miedo. Y la pelea contra el jefe era ese infinito negro de fondo. Y la cara del bicho no se me daba muchas cosas. Me costó mucho poder acostumbrarme al enemigo. No lo podía ver. Me costó un montón. Yo creo que fue un conjunto de todo. El fondo negro. El espacio ahí. Y ah. No sé. Me hizo mal. Pero bueno. Ya está. Se pasó. Era lo importante. Ya creo que como estaba diciendo en un momento. Le saqué el sufrimiento a todos ustedes. De si alguno de algún momento decía. Che. Quiero pasarme negro del fin. Te aconsejo que no lo pases. No lo juegues. Es sufrible. Es muy sufrible. Qué sé yo. Pero como digo. Los controles están bien pulidos para mí. En algo que era innovador para la época. Porque no existe otro juego de ser un pescado. Entonces estaban innovando con eso. Para mí. No está mal. Obviamente se puede hacer mejor. Sí. Se puede hacer mejor. Capaz el 2. Tiene pulida muchas mecánicas que este no tiene. No lo sé. Probablemente. Porque suele pasar eso. Cuando mejoran. Además que tuvo bastante éxito. Había guita para decir. Bueno. Vamos a empezar a modificar. Así que no sé. Bueno. Supongo que en algún momento saldrá la ruleta. El 2. Y lo tendremos que jugar. Y hay que ver cómo es la historia. Si continúa. Si no continúa. Como que llama la atención también. Porque la historia a mí me gustó. Sacando de lado de la flasheada además. La historia a mí me gustó. Unos alienígenas que quieren robar a la fauna marina. En la Wikipedia decía para meterlos de su especie. Pero en realidad. El alienete se los estaba comiendo. ¿No? Cada vez que yo le pegaba y salían medusas. No era que se los estaba chupando. Era que estaba escupiendo las que tenía adentro. Por lo menos esa sensación me dio cuando empezaron a salir delfines y todo. Entonces. Eh. No sé. Muy loco. Me gustó la historia. Y sacando de lado que tiene ese trasfondo de la historia del. Contamos en el precapítulo de John Celili. Y toda su flasheada con las drogas. No sé. Está muy bien recreado todo el mundo este fantasioso. Lo que sigue es frustrante. El nivel final es frustrante. Toda la parte del alienígena es frustrante. Pero bueno. Ya está. Se pasó. Eso es lo importante. Y bueno. Un hip más que se va de este hermoso canal. Y bueno. Ya tenemos elegido el siguiente hip. Que salió en el directo del Cuphead. El otro día. Tenemos que jugar al Twinkletail. Que es lo que recomendó el señor Mauro. Así que nada. Twinkletail que esta vez. Mira. Están saliendo juegos que no son plataformeros. Porque últimamente los hip. Están saliéndose un poquito del género plataformero. Pero bueno. No pasa nada. Unas excepciones. Tampoco hace que. Pase nada. ¿No? Como dicen. No le hace nada a una raya mal tigre. Más o menos. Interpretalo por ahí. Vamos a jugar al Twinkletail. Que es un shooter. Creo que se ve desde arriba. Como el Pocky Rocky. No estoy muy seguro. Pero creo que es así. Y bueno. Ese sería el nuevo juego imposible del pasado. Que se viene. ¿Cuándo? El miércoles. Porque ahí sería sábado. Si no estoy equivocado. Así que nada. Vamos a empezar esa nueva historia. Veamos que tal. Y bueno. Se nos fue el eco de Dolphin. Un recuerdo que tenía. Traumático. Pero bueno. Que lo tuve que pasar. Y por suerte queda registrado acá en YouTube. Eso es algo muy bonito también. Dicho todo esto. Me despido. Si te esta gustado. Si te gusto. Este final. Tan loco y demás. Vamos a dejar tu me gusta. Y todas esas cosas que se hacen hermosas. Que a mi me ayudan un montón. Y que les ayuda a que crezca el canal. Dicho todo esto. Me despido. Señoras y señores. Chau.